Él a el corazón nunca se equivoca y así reaccionó a las críticas que ha recibido por su manera de vestir. Te lo enseño. Es traje roto. Me arrastraron ahorita en Ancet. Yo siempre me voy a poner lo que me gusta. Lo que yo siempre me voy a sentir feliz, lo que siempre me voy a sentir bien, que siempre esté a gusto. Y mi mamá, ni mi papá, ni mi hermana, ni mi abuelita, ni mis tíos, nadie me ha criticado por mi tono de piel o mis creencias o mi forma de vestir jamás. Y yo creo que mientras mi familia me apoye, siempre voy a estar bien.